Que el Señor le bendiga, sea usted bienvenido al último culto del día domingo Es un placer para nosotros poder haber celebrado todo un día de bendición Un día de adoración y de aprendizaje en su palabra Por eso vamos a cantar esta alabanza titulada Abre los cielos y derrama tu gloria Abre los cielos y derrama tu gloria Este es tu año y en tu Palabra Haremos proezas que exalten tu nombre, oh Jesús Oh Padre nuestro, que estás en los cielos Deja tu reino a su voluntad de mí Abre los cielos y derrama tu gloria 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 Amén. Que bendigas a aquellos que con corazón alegre se han acercado a tu casa y aquellos que en este momento se están conectando a través de las redes sociales, de las plataformas, del canal, de la radio. Ayuda a un Señor siempre a seguir apegados a ti. Gracias Señor por lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien mi estimado hermano vamos a comenzar adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Le voy a motivar a que pueda buscar en su ignario la alabanza número 250. En su ignario es la alabanza número 250 titulada a combatir. Yo no sé si usted sabía pero nosotros tenemos una guerra continua no contra sangre ni carne. Tenemos contra potestades siempre hay en el día queriéndonos arruinar, queriéndonos apartar de Dios, queriéndonos hacernos tropezar. No es el diablo directamente porque uno a veces dice el diablo me está diciendo tropezar. No, el diablo está interesado quizás en otros lugares, en otras personas. Quizás son pequeños demonios o pequeños momentos en los cuales a nosotros nos toca combatir con ellos. Pero bien dice la palabra en algún momento que nosotros debemos vestir la armadura de Dios. Vestir la armadura de Dios que para nosotros significará estar protegido. Así que vamos a cantar la alabanza a combatir. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús que hoy llamando está. Sin desmayar seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Llego el soldado, pues a tu lado, vea el príncipe Jesús. Jesús por su gracia me sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y me defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador salir, luchar con nuestro capitán. En la constante de seguir sin vacilar y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Llego el soldado, pues a tu lado, vea el príncipe Jesús. Que por su gracia me sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y me defiende en nuestra lucha contra el mal. Al rey de reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributar. Pues ya los suyos gozan de su plenitud y controreinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Si el buen soldado, pues a tu lado, vea el príncipe Jesús. Que por su gracia me sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y me defiende en nuestra lucha contra el mal. Amén. Y en esa batalla, como lo decía la alabanza, también nosotros tenemos esa bendición de que Dios también nos apoya, también nos ampara. No estamos solos en esa batalla. Por eso vamos a cantar la alabanza número 251. A la victoria Jesús nos llama. Y es ahí donde tenemos que saber que las victorias que nosotros podemos tener, nos las va a dar el Señor. Hay un proverbio que dice que el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. A pesar de que Jehová da la victoria, usted tiene que saber que usted tiene que alistar el caballo para la batalla. Entonces es ahí donde entramos y en donde ahí conocemos que Jesucristo es el que nos da la victoria. Por favor, no vaya a la batalla solo. Vaya a la batalla acompañado de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar a la alabanza. Esta es la alabanza que está un buen. A la victoria Jesús nos llama. Va con nosotros el Capitán. Marchemos pues a combatir. A los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir. A los ejércitos de Satán. A la victoria Jesús nos llama. A la victoria Jesús nos llama. Nos llama a todos los de su rey. Hay que triunfar contra el mar. Que con nosotros va nuestro rey. Hay que triunfar contra el mar. Que con nosotros va nuestro rey. A la victoria Jesús nos llama. Sin detenerlo sin detenerlo sin ir atrás. Hasta triunfar, hasta vencer. Hasta triunfar, hasta vencer. Hasta triunfar, hasta vencer. Contra el mar. Los mismos cielos se alegrarán. Al salvencer contra el mar. Los mismos cielos se alegrarán. Amén. Claro, los cielos se alegrarán sabiendo que nosotros hemos elegido ganar las batallas en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la alabanza siguiente, 252 está por Cristo firmes. Todas las batallas que nosotros podamos estar pasando, nosotros nos tenemos que mantener firmes. Por favor, no se mueva, no se mueva. Manténgase en el mismo lugar. Pero pastor, me están pasando tantas cosas. Me dan ganas de irme, me dan ganas de estar. Y hay momentos en los que a uno le dan ganas de salir corriendo, literalmente. No estar, simplemente irse. Simplemente ya no trabajar. Uno sentado en la oficina dice, no, ya me quiero ir. Por favor, no se mueva, manténgase. No le estoy pidiendo más, no le estoy pidiendo más. Solo que se mantenga firme, no se mueva. Quédese ahí quieto, esperando en nuestro Señor Jesucristo. Estar por Cristo firme. Estad por Cristo firme, soldados de la cruz. Alzado y la bandera, en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, por el porcapitán. Por él serán vencidas las huestes de Satan. Estar por Cristo firme, nos llama ya nadie. Con él pues a la lucha, soldados todos ir. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, más Cristo es sin igual. Estar por Cristo firme, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres, este día es infiel. Ven, vestidos la armadura de la renoración. Deberes y pedidos, te mandan grandes son. Amén. Es ahí donde se demuestra cuando somos valientes en el Señor. Y ser valiente en el Señor quiere decir que usted tiene la fe puesta en Él. Solamente aquel que tiene la fe puesta en Dios puede ser valiente en las tormentas y en las circunstancias de la vida. Bien, vamos a cantar, vamos a irnos a la cadena de coros número 2. Cadena de coros número 2. Estamos allá por la alabanza número, o el coro número 421 en nuestro dignario. Creo que la mayoría de los cristianos, si ya tiene usted años de estar en la iglesia, usted se la puede. Y si tiene poco tiempo, también la habrá escuchado en algún momento esa alabanza. Si la cantaban por allá, por la colonia y como lo ponen a todo volumen, pues ya uno se las puede también. Así que vamos a cantar esa alabanza, alabaré, alabaré. Vamos a cantarle a nuestro Señor, alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, cuando el número de los redimidos, cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has amado, Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has salvado Jesús, yo te amo a ti Yo quiero andar por las calles de oro con Jesús Yo quiero andar por las calles de oro con Jesús Yo quiero andar por las calles de oro Quiero andar por las calles de oro Quiero andar por las calles de oro con Jesús Él es mi rey y por eso yo le amo Él es mi amor, no hay otro como Él, todos los días a la masa yo le canto, aleluya, Él es mi rey. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo, alguien está aquí y yo sé que es el Señor, Él puede bautizar y yo sé que es Cristo, Él puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder, yo siento en mi ser al Espíritu Santo, yo siento en mi ser que ángeles del cielo acapan a mi lado y me ayudan a vencer. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la Patria Celestial, allá con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la Patria Celestial, allá con Jesucristo por la eternidad. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Lo Cristo mío hace en mi alma un altar, para adorarme con emoción, para beber de las aguas de la vida, y así saciar mi sediento corazón. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Amén, no hay otro Dios que pueda hacer lo que Dios haga, es más, no, definitivamente no hay otro Dios. Voy a motivarle que pueda buscar en su himnario el himno número 432, 432, este corito que nos recuerda el amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, eso significa que usted y yo debemos de saber que su amor está ahí. Debemos de conocer que su amor está pendiente de nosotros. Nosotros no somos perfectos, pero aunque no lo somos, su amor está pendiente. Yo les comentaba en uno de los asilos a los cuales atendemos entre semana, y les decía yo a los hermanos, hermanos, recuerde esto, lo más grande que Dios tiene, o lo que usted se puede sorprender, ah, que su amor es tan grande por los pecados que me perdonó. Lo más grande que usted debe saber, que tiene su amor, no son los pecados pasados que le perdonó. Es que aún sabiendo que usted va a cometer pecados más adelante, aún así le perdonó. Pues eso sería como decir que está una pareja y su esposo le dice, mira, te traicioné hace años, bueno, no te preocupes, te lo perdono. Y también te quiero decir que en dos años te voy a volver a traicionar, y que en tres años también lo voy a hacer. No sé si me perdonas con eso. No fregues. Es decir, si me estás diciendo ya que vas a pecar, si ya de un solo ya lo vas a hacer, yo no te perdono por los pecados futuros que vas a cometer. Pero Dios sí, Dios sí nos perdona. Dios sabe, el día que usted recibió a Cristo, Él sabía que más adelante usted iba a adulterar, usted iba a, lo que sea, lo que sea que usted hizo, ha hecho aún después de recibir a Cristo. Eso demuestra mucho del amor. Y es más, Dios sabe que mañana le va a fallar, y aún así decide perdonarlo. Eso es grandísimo. Por eso vamos a cantar con todo el corazón esta alabanza, Mirad Cual Amor. Mirad Cual Amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad Cual Amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad Cual Amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad Cual Amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Al hacernos hijos de Dios. Al hacernos hijos de Dios. Gloria al Señor por su amor. Bien, vamos a darnos la bienvenida, vamos a cantar esa alabanza que nos recuerda saludar a nuestro hermano, saludar a aquel que ha aceptado a Cristo con nosotros y que es parte de la familia. Así que vamos a cantar esa alabanza que se titula, Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices Amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, tú me dices Amén. Si yo te digo Dios te bendiga, tú me dices Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, tú me dices Amén. Amén. Dios te bendiga, ven. Dios te bendiga, ven. Dios te bendiga, ven. Amén, amén. Amén. Solamente un par de anuncios recordándoles que su iglesia no se ha detenido de trabajar durante la semana. Durante la semana hemos salido a compartir la palabra tanto en los diferentes ministerios que usted ya conoce. En los hospitales haya seguido a predicar, a compartir un pequeño refrigerio con aquellas personas que quizás no tienen que comer. Usted se sorprendería de los casos de aquellos hermanos, ya señores, quizás no hermanos, también los que no son, también los que son amigos. Ya señores, ya ancianos muchos de ellos, por ejemplo alrededor del hospital Blum, abuelos con sus niños que han llegado a dejarlos al hospital y necesitan esperar. Que no llevan ni siquiera un dólar para ir a comprar algo en la cafetería y pues saciar su sed. Ni siquiera una bolsa con agua. Pero allá llegan los ministerios a compartir de ello, a regalarle un cafecito, a regalarle un pan. Que hoy por hoy significa para ellos ese alimento que necesitaban durante el día. Hay personas que han dicho, mire, ese pan y ese café ha sido todo lo que he comido en este día. Qué difícil situación. Si usted es papá y ha tenido la oportunidad de estar en uno de esos hospitales, usted sabe que ese pequeño grano, esa pequeña ayuda es de una gran bendición. Con solo que se le acerque a un hermano a uno y decir, mire, yo quiero orar por usted. Ya uno se siente acompañado, tal vez no por el hermano, por Dios, porque uno dice, gracias Dios porque enviaste a una persona a orar conmigo. Porque no me siento solo. Y si usted ha pasado por esas situaciones, usted sabe. Allá están los ministerios que han salido a compartir la palabra, hacer oraciones, ayudar con un pequeño refrigerio. Tenemos el caso del ministerio del pan y chocolate. Allá salen todas las noches. Y quizás hemos, por el momento, pausado por cuestión de los peligros. Pero los ministerios salen a evangelizar, salen a orar, al menos a los alrededores. Salen a pedir, a interceder por esas personas. Allá el ministerio de los asilos también a compartir palabra con los ancianos. Incluso en estos momentos en los cuales estamos pasando por una pandemia. Por eso nos cuidamos, nos ponemos mascarillas, nos ponemos guantes, llevamos alcohol, nos lavamos las manos. Tratamos de no tener mucho contacto con aquellos que no se necesita tener contacto. Y gracias a Dios ahí hemos tenido, llevando brigadas médicas, un doctor que nos acompaña todas las semanas, brindando su conocimiento, su tiempo para tener a esos ancianos con salud, para atenderlos, para incluso llevarles medicina. Muchos hermanos se abocan a la iglesia y dicen, miren, aquí tengo estos medicamentos. ¿Crees que les pueden servir? Allá los llevamos a los asilos para compartir con ellos. Recuerden que esta semana, como les digo, ha sido de bendición el evangelismo del día sábado y del día domingo. Ha sido de mucha bendición. Ya habíamos cesado un poco el evangelismo y nos habíamos detenido para el inicio de comenzar a compartir la palabra los días domingos, pero ya lo comenzamos. El domingo pasado lo comenzamos y lo continuamos en este domingo. Si usted quiere acompañarnos a las 11 de la mañana, estaremos partiendo de aquí abajo de su iglesia, estaremos compartiendo ese momento en el que nos reunimos y oramos por el evangelismo y salimos a 11 de la mañana. 11 de la mañana, todos los domingos estaremos yendo a diferentes lugares, a mercados, estaremos yendo a terminales, a los parques, a lugares turísticos, estaremos siguiendo las colonias, trataremos de aparcar lo mayor posible el gran San Salvador para que las personas no digan nunca que no se les predicó la palabra del Señor. También recordándoles que el sábado tuvimos al campamento de mujeres de fe. Ha sido de gran bendición. Las hermanas se regocijan en algún momento separarse de sus parejas y ir a encontrarse con Dios. La separación de las parejas, digamos, es un plus, pero lo que necesitamos cada uno de nosotros es encontrarnos con Dios y eso es lo que han hecho estas mujeres allá en el campamento de mujeres de fe, en el lugar, allá en el lago. Y allá se compartió, se estuvo con ellas, se brindó la palabra. Así que le pido, por favor, que ore por estas mujeres. Igual el próximo sábado estaremos yendo allá al campamento de jóvenes también. Que nos puedan acompañar, si nuestros cupos están abiertos aún cuando usted pueda venir entre semana, pues será un placer tenerles a cada uno de ustedes, a cada uno de sus jóvenes allá en el campamento juvenil este próximo sábado. Bien, si no hay más por el momento, vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a darle a nuestro Señor la parte que a Él le corresponde. Si hay algo que muchos se admiran cuando vienen de visita a nuestra iglesia, algunos invitados, es cuando uno les comenta todas las actividades que hay. Hay una hermana que hoy por hoy ya comenzó a servir en uno de nuestros ministerios, pero que ella venía de otra iglesia, siempre aquí en El Salvador, de otra iglesia bastante grande, siempre aquí en El Salvador. Y está comenzando a venir entre semana para uno de nuestros ministerios y me dice, Pastor, yo me admiro porque yo pensé que iba a estar cerrado, iba a estar todo solo este día aquí. Y dice, ¿un día de semana? Y digo, no, a pesar de que no tenemos a los jóvenes o a los niños corriendo por el colegio entre semana, pero nosotros siempre tenemos actividades en nuestra iglesia, siempre está abierto, usted viene entre semana y está abierto, de lunes hasta domingo está abierto. Pastor me dicen a veces, mire, consejería, ¿a qué horas o qué día? De lunes a domingo tenemos un pastor de turno encargado de las consejerías, de 8 a 12, de 2 a 5, pero siempre hay algo en cómo poder ayudarle. Siempre intentamos estar abiertos, porque aún en los momentos en los que se podría considerar, no, no va a haber necesidad, siempre hay alguien que necesita. Y esa es su iglesia, siempre abierta, siempre dispuesta a predicar la palabra, siempre dispuesta a ayudar, si está en nuestras manos, no dude que lo vamos a hacer. Y para eso sirven nuestros diezmos y nuestras ofrendas, para que pueda ser más predicada su palabra y para que más personas puedan ser ayudadas a través de sus ministerios. Así que si usted va a dar de lo con agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho, pero pensando en que eso va a ser de bendición. Por eso vamos a cantar esta alabanza, Lo Nuestro Tuyo Es. Lo Nuestro Tuyo Es. Su mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y pres, te damos, oh buen Dios. Amén. Oramos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por esta semana, por este mes. Gracias, Señor, porque has sido fiel. Tú has sido fiel. Y podemos confiar, Señor, en que siempre lo serás. Así que en agradecimiento te entregamos estas ofrendas y esperamos, Señor, que puedan servir para predicar tu palabra y ayudar a más personas. Gracias, Señor, por una iglesia en la cual podemos ver estos diezmos, estas ofrendas invertidos en la gente, invertidos, Señor, en los proyectos que sirven para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Con nosotros, nuestros hermanos de alabanza. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, te alabaré, mi adoración, eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. En cada palpidad, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu nombre. Dios, haz tu nombre en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. En cada palpidad, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu nombre en mí. Amén y Amén. Amén y Amén y Amén. Amén y Amén. Amén y Amén. Ok, vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 7, Evangelio según San Mateo, si no tiene Biblia, eche un vistazo a la pantalla, ahí vamos a presentar los pasajes de la escritura. Ahora, Mateo, capítulo 7, vamos a leer dos versículos y voy a pedirle que por favor tenga esos versículos en mente a medida que avanzamos en la palabra, en el estudio. Esta porción, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, es lo que se conoce como el sermón del monte, el sermón de la montaña. Dios nos ha dado el privilegio a muchos de los que estamos acá en esta tarde, de estar precisamente en ese lugar maravilloso, yo me atrevería a decir que es uno de los lugares más lindos, tal vez, ¿verdad? Ese lugarcito que se conoce como las bienaventuranzas, hemos estado ahí, desde ahí se logra ver el mar de Galilea a un lado, es un lugar esplendoroso, donde usted pudiera pasar, perderse con su mirada en el horizonte y pasar largas horas orando, lindísimo este lugar. Pues bueno, de hecho hemos leído capítulos 5, 6 y 7, mientras estamos en ese lugar. Bueno, ahora nos vamos a enfrentar a una situación, el sermón de esta tarde se llama ¿En cuál camino está usted? ¿Ok? ¿En cuál camino está usted? Y yo no quiero que usted me diga en cuál está, yo quiero que al terminar la predicación, al terminar el mensaje, usted sepa en cuál está. ¿Ok? Pero la decisión la va a tomar usted. Usted, dice la palabra de Dios en estos versículos 13 y 14, dos versículos. Entrar por la puerta estrecha. Nos está hablando de una puerta y nos está diciendo cómo es la puerta. Y luego dice porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos entran por ahí? ¿Cuántos? Muchos. Muchos entran por ahí. El versículo 14 dice, Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Quiero repetir esos dos versículos. Dice el 13. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuánto la hallan? Pocos. Una puerta angosta, una puerta estrecha, una puerta amplia. Un camino estrecho, un camino amplio. Los pocos, los muchos. ¿En cuál camino está usted? Pidamos a Dios que este mensaje llegue al corazón nuestro. Que este logos se convierta en rema, ¿verdad? Que hable a nuestras vidas y que no salgamos de aquí de la misma manera como entramos. Porque no es el propósito. Esto no es una religión, es una fe. Y Dios, pedirle a Dios que al salir de aquí, Dios habla mi vida. De eso se trata. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que este mensaje de tu palabra abra nuestros ojos. Nuestro entendimiento espiritual. Espíritu Santo de Dios, tú eres el único que puede transformar vidas, que puede transformar corazones. Y nuestra confianza está en ti. Bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Desde que nacemos, comenzamos a caminar en el camino de la vida. Obviamente en la niñez nuestros padres nos toman de la mano, nos guían, nos llevan. Porque no tenemos la capacidad de caminar por nosotros mismos. Pero llegamos a un momento en la vida donde somos responsables de nuestras decisiones. Todo lo que estamos acá. Y yo le pido y le ruego ponga atención a lo que le voy a decir, hermano. Porque se lo hablo con el corazón, como si se lo estuviera hablando a mis hijos que estuvieran enfrente de mí. Va a llegar un momento en la vida donde seremos responsables de nuestras decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones cruciales en la vida. Pero un día, yo le garantizo. Usted se va a encontrar en una bifurcación, en una encrucijada, en un lugar donde hay dos grandes rótulos. Usted llega a este lugarcito y hay dos caminos. Yo no sé cuántos de ustedes han, les gusta, a mí me gustan los trails, ir a caminar a esos lugares. De hecho, allá por la UBC hay unos muy, muy bonitos. Antes íbamos con mi hijo Timmy. Nos íbamos en bicicleta a caminar. Pero, o en bicicleta a andar. Y de repente usted llega a un lugarcito que dice, ¿para dónde agarramos? Para el izquierdo o para la derecha. Y cuando va, no es tanto el problema, el problema es cuando viene de regreso. Que dice, por aquí, no, no fue aquí, fue aquí, no, ah, fue aquí. Y nos perdemos. En la vida, se lo garantizo, mi hermano. Usted se va a topar con esa decisión. Un lugar donde hay dos grandes rótulos, dos grandes señales. Señales, y usted es el responsable de tomar esa decisión. Usted, no su esposo. No su esposa. No su abuelo, ni su abuela. No su hijo, ni su hijo. Usted. Ahora, quiero que veamos el pasaje. El pasaje nos habla de varias cosas y quiero que veamos las entradas. Fíjate, llegamos al lugar. Venimos caminando en la vida, pero ahora sí, ya usted es una señorita, ya usted es un jovencito. Y tiene que comenzar a tomar decisiones. Y llegamos acá y hay dos caminos. Uno por aquí, otro por allá. Entonces, veamos las entradas. ¿Qué son las entradas? Dice la Escritura que son dos puertas. Eso dice el versículo que tenemos enfrente. Dos puertas. Las puertas están bien señaladas. Veamos la primera puerta. Dice la Biblia que la primera puerta es ancha. Y que por esa puerta entra, ¿cuántas personas? Muchas personas. Ojo, esta es la puerta que elige la mayoría de la gente en el mundo. La puerta ancha. La gente prefiere las puertas anchas. La segunda puerta, dice la Escritura, que es angosta. Esa puerta no es popular, ¿escuchó? No. Entra poca gente. Esta puerta tiene una peculiaridad. Fíjate que si usted pone atención hoy en día, bueno, hay lugares que tienen unas puertas inmensamente anchas y entra un montón nasal de gente. Por ejemplo, las puertas de los estadios. Aunque ahora en los estadios, pues, están restringiendo por la entrada y entra uno por uno, ¿verdad? Por la pandemia. Pero hay unas puertas bien inmensotas y entra un montón nasal de gente y sale un montón nasal de gente. Pero esta puerta de la que nos habla la Escritura es una puerta estrecha porque se entra individualmente. ¿Me escuchó? Especialmente aquellas personas que son codependientes en la vida. Usted no puede ir de la mano y decir, ¿a que traiga mi marido? No, no, no señora, usted. Usted entra sola. Mira, aquí traigo a mi hijo. No, no, no señora. Su hijo. Vamos a ver cómo está la cosa con su hijo. Usted entra sola. Usted entra solo. Esta es una puerta donde entran las personas individualmente. No se puede entrar por familia. El papá entra solo. La mamá entra sola. El sobrino entra sola. Entonces, las entradas. Una es una entrada angosta y la otra es ancha. Usted está enfrente. Y usted tiene que tomar la decisión. ¿Por cuál puerta va a entrar? ¿Por cuál camino va a caminar? Bueno, esa es la entrada. Ahora veamos los caminos. Dice que un camino es ancho y espacioso. Ok. Dice la escritura que ese camino ancho entra muchísima gente. ¿Sabe por qué a la gente le gusta entrar por el camino ancho? Porque el camino ancho es el camino de la perdición. En ese camino hay libertad de hacer lo que se le ronca su santa y regaladísima gana. Por eso a la gente le fascina. Porque la gente en ese camino ancho puede vivir de la manera como quiera. Ese es el camino de la libertad de todo. Es el camino de aquella gente que dice, es que yo tengo open mind. Libertad de pensamiento. Ese camino la gente le puede dar rienda suelta a todos sus placeres, a los que sean. Por eso la gente escoge ese camino, el camino ancho. Porque ella hace todo el mundo lo que quiera hacer. Si te gusta, hazlo. Es el camino que la Biblia le llama el camino de la carne. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice, Y manifiestas son las obras de la carne. Ponga atención. ¿Qué son? Adulterio. ¿Sabe por qué a la gente le gusta ese camino? Porque hombres pueden tener dos mujeres. Porque hombres pueden vivir su vida como se le ronca su gana. Pueden tener su mujercita en la casa y prostituirse con otras personas. Por eso la gente escoge ese camino. Porque quieren vivir como quieren. Dice que es adulterio. Fornicación. ¿Qué fornicación? Mira hermano, aquellas parejas que viven juntos, que tienen relaciones íntimas juntos y no se han casado. La Biblia le llama fornicación. Y hay chamaquitos, mire, que se acuestan con una, que se acuestan con otra, que se acuestan con otra. Dice, no, dice, si ese es el mundo en el que nosotros vivimos. No el mundo del camino angosto. Le estoy diciendo, ¿por qué la gente escoge esa puerta? La gente escoge esa puerta porque hay libertad. Escoge la puerta porque es más fácil caminar por ahí. Porque le puede dar rienda suelta a sus placeres. Lo que la carne le pide, usted le entra. ¿Y cuál es el problema? Y no solamente eso. Habla de inmundicia. Habla de lujuria, lascivia. De idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Esa es la razón por la que la gente escoge la puerta ancha y usted está enfrente aquí. Fíjate, y mientras usted está enfrente pensándolo, usted va a ver la gran cantidad de personas que están entrando por la puerta ancha y por el camino espacioso. Y usted dice, oh oh, y aquí está una puerta angosta y un camino que es angosto. Entonces, ¿para dónde me voy? Por eso a la gente le encanta. Porque pueden vivir desenfrenadamente por ese camino. Dice la Biblia, el versículo que hemos leído, que muchos son los que entran por este camino. Porque en ese camino no hay reglas, no hay restricción. Usted le dice a sus amistades, ah bueno, si ese es el estilo de vida que tú quieres vivir, vívelo. Usted le dice a la gente que está viviendo su pecado, ah bueno, si eso es lo que te gusta, hazlo. Ese camino es popular. Y tiene una gran publicidad en el mundo entero. Vive tu vida. La vida es muy corta para que estés metido en una iglesia. Nadie tiene que decirte qué es lo que vas a hacer con tu cuerpo. Nadie. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Esa es la voz de la mayoría. Esa es la voz de la publicidad. En todos lados, donde quiera, en cualquier parte del mundo. Las grandes urbes, las grandes ciudades. Usted ve, pero los grandes rótulos y todos ellos hablan de hacer con tu vida lo que se te ronque la gana. ¿Por qué? Porque no hay reglas, porque no hay restricciones, porque no hay límites. Por eso es popular. Cuidado con las mayorías. Porque las grandes multitudes no siempre tienen la razón. Grandes multitudes fueron las que llevaron a Jesucristo a la cruz del Calvario. Aquellas multitudes que un día dijeron, bendito es que viene en el nombre del Señor. Fueron las mismas multitudes que día más tarde dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle. Y usted se encuentra en esta bifurcación, en esta decisión y dice, bueno aquí está la puerta ancha, donde el camino es espacioso. Pero aquí está la puerta angosta, el camino es angosto y la decisión es suya. Una de las preguntas que nos hacemos es, ¿por qué la gente escoge tanto este camino? ¿Por qué este camino espacioso y ancho, pastor, es tan popular? ¿Por qué son multitudes las que entran? Bueno, además de las razones que le acabo de dar, hay un factor que es bien importante espiritual. Primera de Corintios 4.4 dice, mire usted, este versículo, además Corintios, este versículo no solamente explica esta razón, sino que también nos explica por qué hay tantas cosas en este mundo que son injustas. Vivimos en un mundo injusto. Primera de Corintios, deja ver, yo tengo aquí, quizás es, o segunda podría ser, dice, en los cuales el Dios de este siglo, a ver si me ayudan ahí, Marquinhos que estás por ahí, en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, ojo con esto, ojo, ojo, porque esto hay que verlo despacio. El Dios, con D minúscula, o sea que no es Jehová Dios, es un Dios pequeño. El Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Es lo mismo decir, el Dios de esta generación, Satanás el diablo. ¿Y qué dice el versículo? Que el Dios de esta generación ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Señora, señor, escúchame, si usted es de las personas que dice, ah, no, es que a mí, mire, a mí no me hable de religión, porque a mí esas cosas de religión no van conmigo. Tengo noticias para usted, ese pensamiento se lo puso alguien en su mente y en su corazón. Y este versículo le dice, ¿quién se lo puso ahí? Eso no es para usted. Eso de los evangélicos, esa es una cosa de segunda clase. Eso no va contigo. Dice este versículo, que el Dios de este siglo ha cegado el cerebro, la mente de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Quiere decir que usted viene, se siente y escucha, pero no le resplandece la luz. Usted viene, se siente y escucha, pero no le resplandece la luz. Porque Satanás el Diablo ha cegado el entendimiento de muchas personas. Por eso es popular. Por eso dice el Señor Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Sabe usted que? Escuche, escuche esto, escuche. Que el montonazal de gente que va por, que entra por esa puerta ancha, y por ese camino ancho, escuchen, ¿no creen en el infierno? Claro, y que van a andar creyendo si para allá van. ¿Sabe qué dicen? No, dicen que más infierno que este. Cuando usted les habla de la Biblia, dicen, no, pastor, si la Biblia aguanta con lo que le pongan. No creen. No creen en la Biblia, no creen en los pastores. Ahora, hay otro camino. El camino angosto. Pastor, ¿y ese camino por qué es angosto? Mire, yo me hago las preguntas que se hace usted. Porque yo le digo a Dios, ¿y por qué no existe uno solo, mano? Y dice Dios, no. Porque hay que tomar una decisión. Por eso el sermón se llama, ¿en cuál camino está usted? En primer lugar, dice que el camino es angosto. ¿Y por qué es angosto? Porque no es fácil entrar. Yo crecí en una generación, hermanos, lastimosamente. Donde le decían a la gente, usted venga. El evangelio de las ofertas. Usted venga y el Señor le va a resolver todos sus problemas. Y algunas personas le entregaban su vida a Cristo, perdían sus trabajos. Les pasaba un montón de dificultades y de pruebas. Entonces, había algo inconsistente en medio de todo esto. Y el camino no dice la Escritura que es ancho totote, no. Dice que la puerta es angosta y el camino es angosto. Y esa es la razón por la que poca gente, muchos entran por la puerta que es ancha. Pero pocos entran por esta puerta. Este camino no es popular. El camino del evangelio, escúcheme, no es popular. Hoy a las 3 de la tarde va a haber un partido en el estadio aquí en la ciudad de Vancouver. Dicen que habían vendido como 19.000 entradas. Usted trae a un show aquí, a cualquier cantante, cualquier artista. Yo le pongo a Luis Miguel mañana en uno de estos estadios. Le aseguro que usted prefiere ir a verse al hermano Luis Miguel que venir al culto. Porque todo lo que sucede allá afuera es popular. El evangelio no es popular. El evangelio es de las minorías. ¿Por qué, pastor? Si aquí dice que el camino ancho entra a la gente por cantidades navegables. Pero la puerta angosta, el camino angosto, dice la Escritura que son pocos los que lo hayan. ¿Por qué tiene que ser así? Mira, yo te explico. En primer lugar, mi querido y amado hermano, en primer lugar. Porque tenemos que poner nuestros intereses a un lado. ¿Quién quiere hacer eso? Dígale usted, con todo respeto, ¿verdad? Dígale usted a esos hermanitos que tenemos acá, ¿verdad? Que tienen unos grandes músculos. Yo tengo uno, pero aquí abajo nada más. A esos hermanitos que van una hora, dos horas al gimnasio. Escúcheme, todos los días. Todos los días. Y no lo estoy criticando. No, 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 no. Al contrario, ¿verdad? Dele viaje. Pero yo le hago una pregunta. Dos horas, pastor. Todos los días. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? A ver. ¿A cuántos cultos a la semana viene usted? A la misa del mediodía. Al culto a la misa del mediodía. Entonces, el evangelio te dice, tenés que poner tus intereses. No es que sea malo, sino que es un evangelio de prioridades. Es por eso que la puerta es angosta. Es por eso que el camino es angosto. No es fácil. ¿Sabe por qué? La gente no le gusta entrar por la puerta angosta y el camino angosto. Porque Dios exige prioridad. Un día apareció un cuate por ahí. Y le digo, Señor, le digo. Después de uno de esos, de esas predicaciones tan bonitas que la gente se emociona y habla cosas, ¿verdad? Un día un hermano aquí escuchó un culto de nuestra iglesia y pasó al frente y me dijo, pastor, yo voy pasando. Y mire, cuando yo venía pasando allá por el río, el río grande, yo le dije al Señor, Señor, yo si llego a Canadá, yo te voy a servir. Y pasó y me dijo, yo, pastor, aquí voy a estar todos los domingos porque se lo prometí a Dios. ¿No volvió usted? ¿No volvió? Pues este día el Señor predicó uno de esos grandes sermonazos y apareció un hombre y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Bueno, dijo el Señor, entonces sígueme, pero primero deja que vaya. Y ahí, ahí la regó. Porque le dijo, primero, escúcheme esto, a Dios no se le puede decir, escúcheme esto, pero escúchelo, métaselo en la cabeza. Usted a Dios no le puede mencionar nunca la palabra primero, al menos que sea para decirle tú eres primero. Si no, ni la mencione. Porque le dijo, pero deja primero que vaya y entierre a mí. Ah, no me diga, o sea, que yo segundo. ¿Qué le dijo el Señor? No, pues, ¿sabes qué? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Hubo uno de ellos que se emocionó cuando lo vio que andaba con sus discípulos y dijo, este Señor se debe quedar en el mejor hotel de aquí de Jerusalén. Señor, le dijo, te seguiré por donde quiera que vayas. Y Jesús dijo, y aquí las aves de los cielos tienen nidos. Las zorras tienen sus guaridas. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ah, o sea, que no te estás quedando en el Hilton de Jerusalén. Dijo, no, ni sé dónde voy a dormir ahora. Ah, pues entonces no, le dijo. Por eso es que la puerta es angosta. Por eso es que el camino es angosto. Y escúcheme esto, que aquí va más pesado todavía. Ustedes son las personas que dicen, Señor, yo te voy a seguir, pero mira, primero yo quiero mandar a mi hijo a la universidad. Yo quiero mandar a mi niña a la universidad. ¿Sabes qué dice el Señor? El que ama a padre o a madre más que a mí. Ah, ah. No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija o a nietos. Más que a mí, no es digno de mí. Por eso el camino es angosto, mi hermano. A ver, dígame, ¿quién quiere poner a Dios ante que a sus hijos? ¿Quién? Yo tengo una tía que siempre quiso seguir a Dios y ser de misionera. Dijo, todavía tiene como 90 años, nunca fue. Primero, cuando mis hijas se casen, cuando mis hijos se casen, cuando mis hijos vayan a la universidad. Es que ahora tengo, cuando mis nietos crezcan, cuando esto aquí, ya 90 años. Pero nunca es tarde. Me dijo, no, no friegue, le dije. Para servir de carga a cualquier lugar donde vaya, hombre. Maletas de medicina van a andar llevando en lugar de llevar Biblia. Entonces Dios, Dios te dice, no señor, aquí yo primero. Imagínate cuántas personas, hermano, y yo con todo el respeto que usted merece. Con el respeto que usted merece. Pero si vamos a hablar de la Biblia, esto es lo que la palabra enseña. Hay personas que dicen, no pastor, yo no puedo. Yo tengo que cuidar a mi mamá. Yo respeto. Cuídela. ¿Me entiendes? Cuídela. Yo tengo que cuidar a mi padre, pastor, porque solo, mire, son la única persona que tiene mi padre. Y sin mí mi padre aquí, y sin mí mi padre allá, y mi madre. Usted haga lo que usted quiera. Le estoy diciendo que usted se va a encontrar entre las dos puertas y los dos caminos, y que la decisión es suya. Pero a mí se me hace eso inhumano. Yo no escribí esto. Lo escribió Dios. Y usted no sabe. Si en el momento, porque usted sabe. Yo sé que hay personas que están batallando con sus madres, porque tienen 400 achaques. Mi madre, que me está escuchando, allá en El Salvador, ella está en un asilo de ancianas. Tiene los mismos achaques que tiene un montón de gente. Pero yo voy a decir, ¿saben qué? Hermano, lo siento mucho, me retiro porque me voy a dedicar a cuidarla. Entonces, Dios te dice esto. Tú te ocupas de mis cosas, y yo me ocupo de las tuyas. Usted no sabe. Usted dedíquese a las cosas del Señor, y se va a dar cuenta como el resto de las cosas caen en su lugar perfecto. Cada vez hablamos, y la vez pasada me está diciendo, ay, hijo, dice, yo creo que ya tengo Alzheimer's, y a mí se me olvidan todas las cosas. Pero la siguiente semana, me dice, hijo, te felicito, qué sermón el que predicaste el domingo, me gustó cuando dijiste esto, cuando dijiste aquí, y le dije, ¿y el Alzheimer qué pasó? Ay, verdad que sí, mi hijo, se da cuenta. Dios se encarga de las demás situaciones. Es que, ¿acaso no nos movemos en un mundo de fe? ¿Acaso no nos movemos en un mundo espiritual? ¿Acaso no el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Usted no lo mira, pero la presencia del Espíritu de Dios está con nosotros. Cuando Dios te dice, aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, esa es una realidad, esa es una verdad. Dios está ahí, en ese mundo nos movemos los hijos del Señor. Por eso no es popular. Ahora, veamos otra cosa, a dónde conducen estos caminos, a dónde llevan. Veamos el versículo 13, dice, Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a Disneyland. ¿A dónde dice? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, dice, al cielo. No. ¿A dónde lo llevan? Ay, 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 a la perdición. Wow. Lo que pasa es que el diablo es mentiroso. El diablo es mentiroso. El diablo, usted va por las calles y mira un gran rótulo. Hermanos, mire, hoy si una llanta le quieren vender, se le tienen que poner encima de la llanta a una mujer semidesnuda. Es así. El diablo le promociona el licor, pero, como no tiene ni idea, pero no le dice que se puede morir de cirrosis, pero no le dice que con ese licor va a perder su trabajo, pero no le dice que va a perder su casa, pero no le dice que va a terminar en la calle, no le dice que un día sus hijos le van a cerrar la puerta el día que lo vean, como ha sucedido con personas que yo conozco que terminaron robando a su propia familia para continuar con su vicio. Eso no se lo dice el diablo. El diablo le pone a una linda rubia, perdón por la que son rubias acá, ahí en su trabajo. ¿Y qué dice usted? Todavía la pego. Usted no pega nada, hombre. ¿Por qué? Porque el diablo ha venido para destruir, para matar. A eso ha venido el diablo. Y quiere destruir, mire, y le dice, mira, ve, no, tu esposa no te entiende. Pero esta señora sí. Te sirve un cafecito. Te trae una semita de la casa. Ayer vino mi familia y me trajeron quesito, así es que traje para compartir con usted. Y a usted se comienza a emocionar. Siguiente día aparece con el pelo pintado usted. ¿Se quiere poner esos pantalones todos pegados y de cuero? No sabe ni cómo. Y la mujer le dice, ¿qué te pasa a vos? No, mire, aquí hay que estar de moderno, ¿verdad? La orden del día. La señora, cuando una señora comienza a pujar, mi hijo, téngale miedo. Cuando una esposita se le queda viendo y le hace, hasta calzoncillo, un nuevo estás comprando, si siempre te has puesto calzoncillo roto, hermano. Y algunas veces ya no es ni calzoncillo, ni ropa interior, sino ropa anterior, ¿verdad? Pero hoy no, hoy resulta que ya quiere andar de loco. Ah, pero el diablo no te dice que vas a perder a tu mujer, no te dice que vas a perder a tu ciego, no te dice que vas a echar a perder una de las columnas elementales, fundamentales en la vida matrimonial que se llama confianza, trust. Cuando un hombre pierde la confianza de su mujer, volver a ganarle es un mundo entero. ¿A dónde conducen? Espacioso, camino espacioso que conduce a la perdición. Por eso dice Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, dice la Biblia, es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. ¿A dónde conduce el camino? A la perdición. En otras versiones dice el infierno. Porque toda esa gente que entra por ahí, no, nosotros no creemos en Dios, no, nosotros vivimos nuestra vida como nosotros queremos, no, nosotros hacemos las cosas como se nos ocurre, yo no tengo, por eso me caen mal los evangélicos, porque los evangélicos piensan diferente. Claro, ¿para dónde va todo ese camino? ¿Para dónde va toda esa cantidad de gente? A la perdición. Dice Dios, ¿a dónde conduce el camino angosto? A la vida eterna. Y dice la Escritura que en el camino angosto son pocos los que entran. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, una persona me dijo un día, después de que prediqué este sermón, Pastor, y no habrá un tercer camino usted. El camino de los indecisos, el camino de los inseguros, el camino de los escépticos, un día me dijo una persona, yo soy agnóstico, yo soy de un tercer camino del que usted no habló. Y le digo, ¿cuál camino? Es que me dijo, los agnósticos no creemos ni en la existencia de Dios, pero tampoco creemos en la inexistencia de Dios. Ahí caigo yo. Solo que aquí habla de dos caminos. Si usted se quiere inventar otro, ese es su problema. Y quiero decirte esto. Dios, Dios, no la iglesia, ni un pastor, Dios, divide este mundo simple y sencillamente en dos grupos. ¿Ustedes le guste o no le guste? Porque hay cosas que a mí tampoco me gustan, pero Dios las dice, hay que obedecerlas. Dios divide este mundo en dos grupos. Creyentes e incrédulos. Hemos dicho que la fe es como el embarazo. O está embarazada o no está embarazada. Pero yo no conozco a gente que, ay, fíjese que me siento medio embarazada. No, eso no existe. Puede que sea psicológico. Psicosomático. En el arca de Noé habían dos grupos. Los que entraron y los que no entraron. Los que van al cielo, los que van al infierno. Los que entran por la puerta ancha, los que entran por la puerta angosta. Los que van por el camino ancho y los que van por el camino angosto. No existe un tercer camino. Dicen que una vez una maestra de escuela bíblica le estaba dando clase a sus niños y la clase que le tocaba ese día era la clase del rico y Lázaro. Entonces la maestra le dijo el rico vivió su vida con esplendidez, con las mejores ropas, haciendo banquete todos los días, pero cuando murió fue al infierno. Lázaro era pobre, era enfermo, pero cuando murió fue al cielo y le preguntó a los niños ¿A quién le gustaría ser ustedes? Y un niño levantó la mano. Maestra le dijo mientras estoy vivo yo quiero ser como el rico y cuando me muera como Lázaro. ¿Sabe qué quiere decir eso? Pastor, yo, este, verdad, a mí me gusta la puerta ancha, a mí me gusta el camino ancho, pero ¿será que cuando ya vaya llegando al final me puedo regresar y meterme por la puerta pequeña? ¿Será que bien conveniente el asunto? Es que no hay un tercer camino simple y sencillamente. No existe. Y aquí hay un problema serio, pero serio especialmente con nuestra generación y padres que están procreando en estos días. ¿Qué responsabilidad más grande es la que tienen ustedes? Digo, aparte de aquellos que tenemos hijos ya mayores y conocen bien. Uno de los problemas, el pluralismo de nuestros días es complicado porque el Evangelio de Dios es absoluto y estamos viviendo tiempos donde la gente no cree eso. La gente piensa que todos somos diferentes. Fíjate, imagínese usted a sus niños en la escuela hoy en día aquí en Vancouver donde tienen enfrente a un amiguito que es hindú. A otro lado tienen a un amiguito y los hindúes ustedes saben con el respeto que merecen ellos que hay dos grandes religiones. Una es politeísta que ellos creen que cualquier cosa puede ser Dios. Entonces, usted no sabe los padres de este niño que son. Usted puede tener a un niño chino que sus padres son budistas. Usted puede tener a otros niños que sus padres son ateos y el suyo que trae a la iglesia todos los domingos. El relativismo es lo que gobierna hoy en día en nuestro mundo. Entonces, por eso es que nuestros hijos tienen prohibido compartir su fe con otras personas porque ellos dicen es que mira tu verdad es diferente de la verdad de ese niño hindú. La verdad de ese niño hindú es diferente de la verdad del niño chino. La verdad de ese niño chino es diferente. Entonces, hay muchas verdades. Ese es el relativismo que vivimos ahora. Cuando yo le digo a una persona que nosotros no estamos de acuerdo con esa manera de vivir que me contesta si eso es lo que usted cree no es lo que creo yo. Ese es el relativismo. Ahora, el problema que la generación actual enfrenta es que Dios es un Dios absoluto. ¿Qué dice Dios? He aquí yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. pero ¿qué dicen las personas de China? Claro que hay otro. ¿Qué dicen los hindúes? Claro que hay otro. ¿Y qué dicen otras culturas? Claro que hay otro. Dios dice no, fuera de mí no hay otro. Hay una cantidad de personas hoy en día que creen que al cielo se va por hacer buenas obras. Hace poco me dijo una persona mire, me dijo yo mantengo la regla de oro en mi vida yo no le hago mal a nadie y trato a la gente como quiero que me traten ya con eso suficiente para ir al cielo. Bueno, lo siento mucho porque Jesucristo de una manera absoluta dice no hay otro nombre bajo el cielo en cual los hombres puedan ser salvos. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces las enseñanzas de la Escritura son absolutas. No puede haber otro camino. Solamente hay dos caminos. El que tiene una puerta angosta con un camino angosto y el que tiene una puerta ancha con un camino espacioso. y la puerta angosta conduce al cielo conduce a la vida eterna. La puerta ancha y espaciosa a la perdición lo dice la palabra. Ahora se vale preguntar usted está aquí y aquí tiene las dos puertas se vale preguntar la pregunta es ¿a quién le va a preguntar? ¿a un amigo que anda peor que usted? un día ya no está con nosotros había un hombre que se sentaba aquí en primera donde se siente el Pastor Emerson muchos lo conocieron y me dijo Pastor me dijo yo tengo una sugerencia para usted yo veo que la gente lo busca mucho a usted para consejería entonces yo quisiera que usted me ponga una mesa por acá y atender yo a las personas especialmente los matrimonios y le dije hermano ¿cuántas veces ha estado casado usted? cinco me dijo claro son dos ópticas ¿verdad? eso me dijo me hace a mí una persona de experiencia yo dije me dice entonces lo hace un mejor me reservo ¿verdad? dígame ¿usted quiere que lo aconseje a una persona que ha tenido cinco divorcios? yo digo déjela imagínese entonces ¿a quién le va a preguntar usted? ¿a quién le va a preguntar? ¿a una persona que está hundida en el vicio? ¿a una persona que se siente atraída por el mundo? ¿que vive en el mundo? ¿que le encanta el mundo? ¿que disfruta el mundo? ¿a quién le va a preguntar usted? ¿a su abuela? ahora si usted le quiere preguntar escuche esto cuando uno tiene mira yo con humildad le digo cantidad de personas me escriben y el correo no llega a mi correo personal llega correo de otras personas que lo filtran y me mandan a mí algunos que ellos consideran que yo puedo contestar para evitar pues aquella gente que habla cosas feas y me dicen pastor necesito un consejo y de este consejo depende el resto de mi vida hay gente que anda buscando un consejo ahora yo le hago una pregunta a usted ¿no sería maravilloso que a la hora de tomar una decisión crítica en nuestra vida tuviéramos al mejor consejero ¿si o no? si quiere usted una decisión financiera pues escoger al mejor si usted anda buscando un préstamo para un mortgage pues al mejor broker si usted al mejor al mejor de lo mejor bueno Jesucristo es el mejor consejero y el versículo 13 tenemos si usted le preguntara a Jesús Señor ¿por cuál de estas puertas entro? ¿cuál es la respuesta de Jesús? hermano la gente se pierde porque se quiere perder y cuando Jesús te dice algo mire quédese calladito hermano no se ponga pero es que lo que pasa que fíjate que mira porque hay gente que anda queriendo justificar sus actos hay gente que quiere justificar su manera de vivir el Señor te dice entrad por la puerta estrecha hijo pero es que fíjate Señor que mi abuela que mi tío fíjate que mi esposo fíjate que mi marido fíjate que eran en iglesia solo feitas yo quiero una bonita yo quiero aquí yo quiero allá entrad por la puerta estrecha hijo pero es que Señor yo quiero comprar una casa yo quiero comprar un carro yo quiero hacer dinero yo quiero la universidad y yo quiero ser como Albert Einstein yo quiero entrar por la puerta estrecha hijo entrad por la puerta este es el mejor consejero del mundo no hay una persona sobre la faz de la tierra que le pueda dar el mejor consejo que el consejo de Jesús entrad por la puerta estrecha y te da las razones es que mira hijo esa puerta que tu ves donde están entrando cantidades navegables esa puerta conduce es espaciosa pero conduce a la perdición al final hay perdición al final hay condenación al final no hay salvación y por eso es que son muchos los que entran por ella entonces si usted le pregunta al Señor Señor Jesús cual camino Él te contesta y que te dice la palabra en Juan 14 6 porque yo soy el camino la verdad y la vida el 17 de junio de 1979 17 añitos tenía yo cuando me encontré las dos puertas la puerta angosta y la puerta ancha ese día por la gracia y la misericordia de Dios porque Dios el que pone en el corazón es Dios el que te mueve el alma es Dios el que pone los ojos sobre usted es Dios el que ve la sinceridad de su corazón es Dios el que sabe que usted entró a la casa del Señor con un corazón como esponja para recibir el mensaje del Espíritu de Dios y es Dios el que sabe que usted entró acá con una actitud desafiante yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo con aquello yo no estoy de acuerdo con aquí yo no estoy de acuerdo con allá Dios sabe todas estas cosas y ese día 17 de junio a la hora que me hicieron la invitación para entregarle mi vida a Cristo Dios puso en mi alma en mi corazón el deseo de comenzar una vida nueva y desde entonces le entregué mi vida al Señor Proverbio 12 15 dice el camino del necio es derecho en su opinión son aquellas personas que saben que están caminando mal ok pero mire usted más el que obedece al consejo que es es sabio una vez más amados míos una vez más terminemos con esto Lucas 13 24 si usted se encuentra en ese momento de decidir aquí tengo esta puerta angosta aquí tengo la puerta ancha vamos a Jesús y mire lo que Jesús nos contesta ¿con qué palabra comienza? esforzaos a entrar ¿por cuál puerta iglesia? ¿te das cuenta? mi abuela tenía un dicho que decía el que por su gusto muere que lo entierren parado es decir el consejo divino es claro fíjate que hay muchas personas que han sacado libros ahora que dice código para entender la Biblia código para discernir hermano y que más código quiere usted por amor de Dios entrar por la puerta angosta esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo claro a la hora de la hora muchos van a querer entrar hermano mis queridos y amados hermanos esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán dice la escritura luego dice el siguiente versículo después que el padre de familia refiriéndose a Dios se haya levantado como sucedió en los tiempos de Noé y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar Señor diciendo Señor Señor ábrenos Él respondiendo os dirá no sé de dónde sois luego dice entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y eso es cierto porque déjeme decirle algo un mensaje de Billy Graham que se llama precisamente la puerta angosta y la puerta ancha él dice de que mucha gente que caminan por la puerta ancha asisten a las iglesias que las iglesias están llenas de gente que camina por la puerta ancha está llena de personas que el día de ayer estuvieron celebrando y llegaron a altas horas de la noche celebrando como celebra el mundo viviendo como vive el mundo pero que el día domingo aparecen por las iglesias para que su negro sea un poquito más gris el mensaje se llama en cual camino está usted espero que reflexione vamos a orar padre querido entendemos tu palabra y nos damos cuenta la razón por la cual el camino es angosto y la puerta es angosta porque en realidad señor dura es tu palabra tu palabra nos enseña que muchos ya no te seguían por lo mismo pero hemos entendido en esta hora que hay dos puertas y hay dos caminos una puerta angosta con un camino angosto y una puerta ancha y espaciosa que esa puerta ancha y espaciosa conduce a la perdición pero que la puerta angosta y el camino angosto conducen hacia Dios y mi señor hay momentos que esta carne que nuestras pasiones y nuestros deseos quieren entrar por esa puerta ancha y espaciosa y caminar como camina todo el mundo pero volvemos nuestra mirada a la cruz volvemos nuestra mirada al calvario y recordamos lo que hiciste por nosotros de como cruentos clavos entraron por tus manos y por tus pies y lo hiciste por amor gracias señor por ese milagro a favor nuestro mientras todos oramos si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón esta tarde es un buen momento para que usted le abra su corazón a Jesucristo y le diga señor te necesito he abierto mi entendimiento con tu palabra en este día y reconozco la necesidad profunda que tengo de ti si usted nunca ha recibido a Jesús pero siente el deseo de entregarle su vida a Cristo en este día yo le invito donde está para que usted pueda entregarle su corazón al Señor si hay alguna persona que dice pastor yo quiero entregarle mi vida a Cristo ahí donde está yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie hay hermanos diáconos que se van a acercar a usted para ayudarle hacer esta oración hacer esta oración que es tan importante y usted que nos mira por las redes sociales usted también puede hacer esta oración dígale al Señor Jesús ahí donde está Señor en este día te entrego mi corazón te entrego mi vida te pido perdón por mis pecados me arrepiento y Señor si tengo que decidir en este momento por cual puerta entrar me decido por la puerta angosta y el camino angosto que conducen a la vida eterna si usted hizo esta oración yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios en el conocimiento de su palabra y a congregarse para conocer más a Dios de una manera personal Padre querido despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús Amén y Amén